En el siguiente vídeo voy a explicar cómo interpretar la información extraída de los sensores RunScribe. Son los sensores que van colocados concretamente aquí, un ental a pie, derecha e izquierda. En el caso de un niño con parálisis cerebral de características con una ineparesia izquierda y un nivel funcional dentro de la GMF-CSE nivel 1. Por lo tanto, un nivel funcional durante la marcha bastante importante. De hecho, el estudio lo hemos hecho en la cinta de marcha. Los sensores RunScribe, a partir de la acelerometría, va a establecer una serie de cálculos que nos van a ayudar a entender qué es lo que sucede durante el ciclo de marcha. Entre las variables que podemos encontrar, por un lado, y quizá la información preliminar más global que vamos a poder obtener, va a ser esta que aparece aquí arriba, relacionada con la capacidad o la eficiencia en líneas generales y la capacidad o la colisión durante el ciclo de marcha, cada vez que se generan los impactos contra el suelo. De alguna manera, RunScribe establece una comparativa con la comunidad con una base de datos muy amplia de los registros que son fabricados en este tipo de sensores y nos puede dar una primera información preliminar. En el caso de este paciente, vemos que la eficiencia durante la marcha es una eficiencia baja y con una capacidad de colisión alta. Ahora vamos a ver el porqué. En segundo lugar, los sensores, al ir colocados en los pies de forma distinta, van a dar dos informaciones relacionadas con la forma en la que se produce el contacto del pie en el suelo. En el caso del pie izquierdo, el sensor detecta que la tendencia es a generar ese mayor impacto de colisiones en la parte medial anterior del pie. Sin embargo, en el pie derecho, viene a relacionarse con un lugar de las colisiones en la planta del pie sobre la parte medial. La siguiente información que nos va a dar es, de una manera resumida, el equilibrio entre la extremidad izquierda y la derecha. Al ser una hemiparecha, una aplicación del hemicorpo izquierdo, nos aparece un nivel alto de asimetría desde el punto de vista de las variables relacionadas con la accelerometría que a continuación voy a explicar. El sensor también nos va a detectar los metros que se recorren durante el registro, el tiempo que se están dando, el número total de pasos que se dan, la cadencia de los pasos por minuto, el ritmo que se lleva y la cantidad de colisiones en gravedades que se realizan. En cuanto a los parámetros de eficiencia, que estarían representados aquí, los parámetros de eficiencia estarían representados aquí, encontramos que este niño realiza una marcha a una cadencia en torno a los 128 pasos por minuto, una longitud de la zancada de 1,08 metros, es el sumatorio de la derecha y la izquierda. Nos dan una información relacionada con los milisegundos, el tiempo de contacto de los pies en el suelo, de modo que los sensores lo que detectan es que el izquierdo tiene un menor tiempo de contacto en el suelo que el derecho, por eso esa diferenciación entre derecha y izquierda es importante para los seguidores de la marcha. El flight ratio va referido a los tiempos de vuelo, que en este caso, como es marcha, los pies siempre están en contacto con el suelo, por lo tanto es un 0%. Y una manera muy importante es la de la potencia, la potencia que el niño genera durante la marcha, siendo esta potencia en valor absoluto, si la dividimos por el peso del niño, podemos tener en vatios kilo una información relativa a su peso muy interesante desde el punto de vista de la evolución que este niño va a tener durante los procesos de fisioterapia, el uso de cualquier tipo de ayuda técnica para su deambulación, o por ejemplo la evaluación de un post quirúrgico al cabo de un año, pues evaluar en términos de potencia las mejoras que se han producido. A continuación, la otra información que los sensores nos van a aportar son las métricas relacionadas con las colisiones, por así decirlo. Bueno, pues por un lado, lo que estamos viendo es que la colisión nos va en los pesas en gravedades, aquí un valor de referencia de 8,7 es el valor que tiene de promedio entre la derecha y la izquierda este niño, y lo que vemos es que esta métrica de shock lo que nos da es un shock mucho más amplio en su extremidad izquierda, siendo de 11,24 a la derecha, que es una información o es una colisión bastante menor, ¿no?, de 6,72. El shock, la colisión vendría a ser el sumatorio del componente vertical más el frenado, en cuanto a las variables a partir de la aceleratoria. La combinación de ambas nos va a dar la variable de colisión, el shock. De modo que aquí lo que buscamos en la medida de lo posible es que estos valores sean lo más simétricos posibles y, obviamente, pues sean lo menor posible, ¿no? Querría decir que esa marcha tiene menos impacto vertical y tiene menos frenado, ¿no? De manera separada nos da la variable de impact. El impact es el impacto, el componente vertical solamente, ¿eh? Nos daría solamente el componente vertical. El componente vertical, en el caso de este niño, pues nos va a dar unos datos o un promedio de 5,07 y aquí nos venía representado por la derecha y por la izquierda, siendo la izquierda también el que genera mayor impacto, ¿eh? Recordemos que el impacto es el componente vertical de, dijéramos, de esa colisión solamente. La tercera variable relacionada con la eficiencia en la marcha desde el punto de vista de la acelerometría es el breaking o el frenado. El breaking o el frenado sería, pues, que en el instante en el que produce el contacto, aquí se produce una fuerza en sentido contrario, ¿eh? Se produce una fuerza en sentido contrario, que sería el frenado, de modo que llega un instante que esa fuerza, pues, cambia de tener un sentido hacia atrás a tener un sentido hacia adelante, ¿no? Eso ya sería la potencia horizontal hacia adelante, hacia el avance. Bueno, pues, en este caso, lo que estamos midiendo es el frenado, ¿eh? Concretamente, desde que contacta, el impacto vertical era el impact y el breaking sería el frenado. De modo que ambas, impact y breaking, nos van a dar como resultado, nos van a dar el... Ambas, tanto el impact como el breaking, nos van a dar como resultado la información de la colisión, ¿no? Por lo tanto, este breaking debería estar, debería ser, en la medida posible, pues, lo más parecido posible en la derecha e izquierda, pero, como vemos en este caso, pues, en la extremidad izquierda, pues, hay un mayor frenado. Y luego, por último, el sensor nos aporta una información relacionada con la información del posicionamiento del pie. El foot strike type nos viene a dar la información relacionada en cómo se producen los contactos, es decir, los contactos del pie en el suelo, que en el pie izquierdo, pues, tiene una forma de contactar distinta a la forma del pie derecho. Y esto vendría representado, pues, aquí vendrían los grados de la izquierda, los grados de la derecha. Luego, otra información que nos da es los grados de pronación, la pronation exclusion, que nos va a dar esta información en cuanto al grado de pronación del pie. Aquí vendría también, si vemos aquí arriba, estaría aquí representado también la medición de esos grados de pronación y luego la velocidad a la que se produce esa pronación. De alguna manera, lo que estamos viendo en el vídeo, si observamos en el plano frontal, pues, vemos que los pies presentan, bueno, presentan menos pronación, ¿no? Quizá hay una mayor pronación en el pie derecho más que en la izquierda. De modo que, si observamos el contacto inicial del pie derecho, me sitúo aquí, me sitúo aquí, ¿eh? El contacto inicial del pie derecho, aquí aparece una supinación y el sensor lo que va a detectar es este componente de pronación, ¿no? De ahí que tenga en su pie derecho menos 13 grados. Y en el derecho, pues, como podemos observar, pues, esa capacidad de pronación, pues, es algo menor, ¿no? Esa supinación también está más limitada, por eso el valor de esa pronación, pues, es menor, ¿no? Y, por último, la información que nos aporta es la velocidad a la que se produce esa pronación, tanto en la derecha como en la izquierda. La izquierda está más upgradeada, pero la eleg этот pie derecho menos de esa Namen de creación marca en la derecha y chámen en el pie derecho menos 16 grados, そこela y ya la izquierda, pues, tiene tener la velocidad texta del pie derecho y su lugar. Y, por último, la derecha, pues, una derecha, que se pone a la izquierda, pues, una derecha, que es una desirable conflictén, porque se pone a la derecha como en esta camino. Gracias.